Bien, vamos a cerrar los ojos, por favor, vamos a estar en la presencia del Señor. Padre Santo, te damos gracias de nuevo por otra mañana más. Gracias porque como soldados estamos de pie con nuestro armazón, con nuestro caparazón, con nuestra espada, para seguir batallando, para seguir llevando tu nombre donde tú quieres que nosotros lleguemos. Gracias por estos días maravillosos, gracias porque has puesto nuestro corazón a ser reformistas, a estar dispuestos a dar todo por ti, Señor. Hoy, pues otro día más, otro día especial, la clausura, Señor. Y como nos has adivinado a cada uno de nosotros, esperamos que lleguemos por una llama encendida, donde pasemos seamos luz y sal, y que todas las personas que estén alrededor de nosotros se den cuenta que somos diferentes, y que venimos dispuestos a ser distintos y a cambiar las naciones. Te pedimos, te pido por cada uno de nosotros, Señor, en nombre de Cristo. Te pedimos, te pido por cada uno de nosotros, Señor, en nombre de Cristo. Escuchando la misericordia, amor de Cristo. No es elечor del del rey, luz y grande malestar. Toda la creación declara su poder, principio y final. Por la eternidad, Él siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Cuán grande es Él, canta hoy, cuán grande es Él, que todos vean hoy, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, canta hoy, cuán grande es Él, que todos vean hoy, cuán grande es Él. El desplendor del Rey, destino al mar que está, toda la creación declara su poder, principio y final. Por la eternidad, Él siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nombres sin igual, digno de exaltar. Nombres sin igual, digno de exaltar. Nunca, digno de exaltar. Quán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuán grande es Él, cuán grande es Él, canta hoy cuán grande es Él, y todos vean hoy cuán grande es Él. Padre te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque no podemos medir tu grandeza, no podemos calcularla, te damos gracias Señor, porque aún todo el universo es una pequeña muestra de tu grandeza, te damos gracias porque tú siendo Dios nos has hecho grandes también, no somos estimados como cualquier cosa, somos muy preciados en tu corazón, somos tus hijos y vamos a caminar como tus hijos, vamos a vivir como tus hijos, vamos a establecer el reino como tus hijos. Y sabemos que hoy es un día de empoderamiento, donde tú vas a hacer lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros. Hoy yo te pido Señor que si hay personas que aún no han recibido o no han experimentado lo que tienen que experimentar en este congreso de avívanos, te clamo y te pido que sea esta mañana, en estas sesiones, que sea este día, que nadie se vaya sin que su corazón haya sido transformado por ti. Espíritu Santo te pedimos esto, te clamamos esto, te clamamos, te clamamos esto, reformanos esto, reformanos esto, reformanos esto, reformanos esto. Reformanos esto, reformanos esto, y nos de exaltar, reclararé cuán grande estés. Nombres sin igual, nombres sin igual, nombres sin igual, digno de exaltar, declararé cuán grande estés. Nombres sin igual, nombres sin igual, digno de exaltar, declararé cuán grande estés. Cuán grande estés. Cuán grande estés. Canta hoy cuán grande estés. Y todos verán hoy cuán grande estés. Salene Bueno, y como cada mañana, durante estos días, vamos a tener una breve palabra, un devocional, ya que el devocional de hoy es muy importante, porque siempre que Dios te quita algo, te da algo, ¿verdad? Diga, siempre que Dios me quite algo, es porque me va a dar algo. Entonces, la persona que va a traer su devocional hoy, ayer le quitaron el ministerio de la pandereta. Entonces, el señor le ha entregado el ministerio de la palabra. Bueno, el pastor me quitó el chiste de entrada porque ese era el chiste que yo iba a decir. Pero bueno, voy a aprovechar para decirles que me pueden quitar la pandereta, pero no me pueden quitar ni abajo. Ya sé si lo que les quitan no lo cambian por algo mejor o se quedan en lo mismo. Empezó a andar a charla, me gusta. No, no, voy a tratar de quitar mi justicia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Me muevo? Al revés. ¿Me muevo para acá? Tú puedes ir hablando y midiéndote, pero no tienes que mirar la cámara. Ay, no, no, no me gusta. ¿Y aquí? Las cámaras. Sí, porque pues tampoco como Romana y... Gracias por lo que me toco. Bueno, hoy vengo a hablarles del cambio. Y para mí de verdad que es un gran reto porque me ha costado mucho hacer cambios en mi vida. Entonces siento que Dios me trajo acá porque le creo. Y cuando Dios te quita es porque te quiere dar algo mejor. Así que voy a tratar de no llorar. No lo tenía preparado. El cambio es el concepto que denota la transición de un estado a otro. Y el Señor nos ha prometido que Él quiere hacer cambios buenos en nuestra vida. Él dice en su palabra que debemos vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero me da mucha tristeza ver como muchos de nosotros no vivimos así. Porque desafortunadamente muchas veces tomamos decisiones incorrectas que hacen que esos cambios no sean tan buenos. Que hacen que en vez de vivir una vida de gloria en gloria y victoria en victoria, vivamos una vida de fracaso en fracaso. De derrota en derrota. Entonces, no vengo esta mañana a que se sientan culpables. Vengo esta mañana y oro para que el Señor cambie nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos entender que Él tiene mejores planes para nosotros. Que Él tiene mejores cosas. Que Él nos escogió con propósitos grandes. Que nosotros mismos no seamos la piedra que no deje que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Quería compartirle lo que dice en Romanos 12.2. Katy me va a ayudar a leer. No sean molde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios no dice en su palabra que su voluntad es mala, ni que su voluntad es desagradable, ni que su voluntad es imperfecta. Él dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, caemos en la religiosidad de que aprendemos los versículos, pero no los vivimos. Nos aprendemos los versículos mecánicamente y sabemos que Dios tiene una vida buena, agradable y perfecta. Pero no la vivimos. Entonces, lo que yo quiero dejarles hoy es que sus corazones y sus mentes cambien. Aquí dice, por medio de la renovación de nuestra mente. Pero nuestra mente es nuestro corazón. Y desde que llegué Dios me ha estado hablando de la inmundicia de mi corazón. No se lo ha dicho ustedes, pero mi corazón está podrido. Y desde que llegué Dios me lo ha mostrado y me ha hecho una cirugía sin compasión. Me ha abierto el corazón y me lo ha mostrado intacto. Entonces, por eso no renovamos lo que pasa en nuestro entorno. Por eso nuestra vida sigue igual. Por eso no vemos cambios en nuestra vida. Porque nuestro corazón está corrupto. Porque nuestro corazón está vacío. Si Dios nos trajo a este lugar es porque Él quiere que vivamos una vida buena, agradable y perfecta. Y si no la estamos viviendo, a lo mejor no hemos hecho cosas que Dios lleva años gritándonos que hagamos. A lo mejor es porque siempre usamos los mismos mecanismos y no hacemos algo diferente. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que esa buena voluntad se cumpla en nuestras vidas. Yo no quiero llegar a los 50 años viviendo la misma vida. Yo quiero vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso no depende ni de nuestro pastor. No depende ni de cuántos seminarios vamos. No depende de si venimos a vívanos todos los años o no. No depende de si servimos en un ministerio o no. Si predicamos su palabra o no. Eso está en nuestro corazón. Porque de allí es de donde emana la vida. Como iglesia creo que se nos ha enseñado. Ayer prácticamente todo el tiempo se nos habló de la transformación que debe haber en nuestra iglesia. Pero para que eso ocurra primero debe transformarse en nuestra vida. Nosotros no podemos ir a impactar las naciones como le clamaba hoy a Dios en la mañana. Cuando tenemos gente cerca que está perdida. Muchas veces miramos el panorama tan lejos. Cuando tenemos gente a nuestro lado que necesita a Cristo desesperadamente. Si no su vida se va a perder. Pero nos hemos vuelto tan religiosos que si no es en las naciones no podemos impactar las vidas. Si queremos que nuestra iglesia sea vivada y sea transformada tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que cambiarnos nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos cambia y el que hace la obra en nosotros. Pero nosotros somos los responsables. También nos lo enseñaban ayer. Somos los responsables de tomar decisiones. Somos los responsables de dar pasos de fe. Jesús nos dice lo que debemos hacer. Y lo dejó escrito en su palabra. Pero por eso vemos gente que avanza y gente que se queda estancada. Y vemos cambios radicales cuando somos de la misma iglesia. Vemos gente que tiene y vemos gente en necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios nos ama a todos igual? ¿Por qué si Dios no tiene preferidos como nosotros que sí los tenemos? Si Dios no es limitado. Si Dios es un Dios que las cuatro paredes le molestan porque es un Dios tan grande que no cabe. Tenemos que transformarnos y transformar nuestra iglesia. Dejarnos usar para que Dios haga lo que quiere hacer con nosotros. Dios está buscando una generación diferente. Nosotros estamos llenos de su gracia, de su favor, de sus talentos. Y no lo digo en broma, en la adoración, en el servicio. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que darle a Dios una adoración extravagante, no como la que estamos acostumbrados a ver. Tenemos que darle a Dios todo lo mejor de nosotros. Dios se está moviendo de una manera muy especial en nuestra iglesia. Pero yo solo le pido al Señor que nos mantenga humildes. Porque Dios va a hacer cosas muy grandes con nosotros muchachos. Nuestra mente no puede ver, no puede, no alcanza a imaginar los planes que Dios tiene. Somos tan limitados para lo que Dios va a hacer. Salgámonos de las cuatro paredes. Que esta sea una generación distinta. Una generación que canta, una generación que adora, una generación que predica. Que nos reconozcan, no porque tenemos multitudes en nuestra iglesia o porque tenemos un templo espectacular y lujoso que no tiene nada de malo. Pero que sea una iglesia reconocida por su amor, por su misericordia. Una iglesia reconocida porque digan, en aquel lugar sanan. En aquel lugar Dios me sanó de cáncer. En aquel lugar Dios restauró mi matrimonio. En aquel lugar Dios trajo a mi hijo de las drogas. Yo no quiero vivir en una iglesia limitada. No pudiera. No pudiera. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí piensan igual. Por eso Dios nos llevó a otro lugar. Pero para alcanzar otras personas. No para quedarnos los mismos que estamos acá. Quería compartirles lo que dice en Ezequiel. Dios nos ha dado poder a través de Cristo para profetizar sobre lo que está muerto. No sé que está muerto en tu vida. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu necesidad. Pero Dios te ha dado el poder de transformar y de cambiar eso. En Ezequiel 37.5.6 dice. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Eso no habla literalmente solamente de los huesos del cuerpo. Eso habla de la muerte espiritual y de la sequía que tenemos en áreas de nuestra vida. Eso es más profundo que una sanidad física. Los huesos secos es esa situación que estamos atravesando. Que no sabemos cómo salir de ella. Ese es el valle de los huesos secos. Esa desesperanza. Dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces es después de que profetizamos. Después de que creemos. Después de que hablamos. Porque en nuestra lengua está el poder para vida o para muerte. No dice que vamos a conocer a Dios ni antes ni durante. Entonces, después de que lo creemos y lo hablamos. Es que vamos a conocer quién es Dios. Solo Dios nos puede cambiar. En nuestras fuerzas no está. En nuestras posibilidades humanas no está. Esos espíritus santos que nos transforman. Pero tenemos la responsabilidad de día a día entrar en ese lugar secreto. Y buscarlo a Él. Reconocer nuestras imperfecciones. Para poder empezar a hablar diferente. Actuar diferente. A comportarnos diferente. Yo quiero ser un instrumento que la gente quiere imitar. Yo no quiero conformarme a ser una persona normal. Dios nos crea a todos con dones, talentos diferentes. A lo mejor allá afuera hay más talento que acá adentro. Puede ser. Pero nosotros estamos dispuestos. Y en las manos de Dios es donde somos usados. Cambiemos nuestra mente. Ahí está la clave de todo. Cambiemos nuestra mente. Y luego, más abajo en el versículo 14, dice... Dice... Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho. Y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Él nos establecerá en nuestra propia tierra. Nos dará autoridad sobre esa necesidad y sobre ese problema que tenemos. Nos dará dominio a través de Cristo para pararnos y ser valientes y decir, esto es mío. Ser valientes y decir, mi iglesia no será igual. Mi casa no será igual. Mis hijos no serán iguales. Nosotros tomamos el dominio para cambiar nuestro entorno. Para cambiar nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos. Para impactar primero los que tenemos cerca, muchachos. Todos aquí tenemos personas cerca, que necesitan un cambio desesperado. Todos aquí. Salgámonos de las cuatro paredes y empecemos a mirar que afuera hay necesitados. Que nosotros estamos bien, pero afuera hay un clamor y una necesidad por Cristo desesperada. Así que, como dijo alguien, alguien ayer, eh... No, no la apunté. La frase de que dejemos de estar culpando a otros... Eh, Juan, la que se le da la frase... Que no culpen... El culpar a otros nos... Nos quita el poder para cambiar. Y ponemos nuestros ojos en otros, y por culpa de él, y por culpa de ella, y por culpa de él. ¿No? Somos nosotros. Tenemos que poner la mirada en nosotros mismos, y vernos, para poder cambiar. Para poder cambiar, no solo por fuera. Porque... Nosotros aquí todos nos podemos engañar. Pero Dios ve el corazón. Dios sí puede mirar adentro de nosotros y ver realmente lo que hay. Yo les lanzo un desafío de analizar su vida, y ver en el último año qué cambios ha tenido tu vida. ¿Han sido cambios buenos? ¿De pronto no han sido tan buenos? ¿De pronto te equivocaste, o de pronto lograste muchas cosas? Cada uno sabrá... Si está haciendo la tarea como él. Así que... Espero que lo reciban y... Y que lo pongamos en práctica todos. Yo soy la... La primera que me lanzó al desafío. Y... Los bendigo. Gracias. ¡Bien! Aplausos. Entonces, hoy... Es decorrido el programa. Si es como todos los años, vamos a ir decorrido ahora. Y no va a haber break de almuerzo. Salimos directo. Ya cuando vayamos a almorzar, se acabó. O sea, que aprovechen esta mañana. No estén diluidos. Aprovechen porque lo que pase ahorita es... ¿Ok? Para que se gasten toda la platica. Y... Y va a ser solo la sesión de la mañana. Después, cuando sea la hora de almorzar... Vamos a ir todos juntos a almorzar. Las tres vanes completas. Y... Después de almorzar, vamos a venir directamente al hotel. Y tenemos una reunión aquí en el hotel... Obligatoria para todos los que vinieron al Congreso. De todo lo que hemos hecho, esta es la única reunión obligatoria. Necesitamos que estén todos. Es una reunión muy, muy, muy importante. Es casi que en nuestra clausura. Y necesitamos que todos estén aquí. ¿Quieres decir algo? No podemos dar algo. Sí. Inmediatamente que lleguemos o... Cuando lleguemos de almorzar, sí. Cuando lleguemos de almorzar, sí. Cuando lleguemos de almorzar, nos podemos... Vamos a ver dónde nos hacemos. Si aquí o en el por de afuera. Sí. Y que hoy tenemos que... Saldar cuentas. Saldar, entonces, para que puedan sacar el cash. Tienen que tener cash. Recuerden que se los dejimos. Y en la reunión que vamos a tener aquí, vamos a entregar los dineros que faltan. ¿Ok? Así que... Vamos a tener tres minuticos para hacer pillarnos los dientes. Por favor, sean cumplidos. Porque... Necesitamos ir a tanquear las vanes antes de llegar a... A que después. O sea que no tenemos mucho tiempo. Así que... Go ahead. Ovejas rayadas. Les bendigo. Les amo. Eh... Vamos a ver si transmitimos un pedacito de la reunión esta tarde. De la clausura. Les estaremos avisando por las redes sociales. Les amamos. Les bendecimos. Chao.